En los campos ondulantes de la campiña de Perthshire, en Escocia, un suceso desconcertante sacudió la tranquila comunidad rural. El 15 de agosto de 1935, en una granja ubicada en las afueras del condado, una niña de 10 años desapareció sin dejar rastro, mientras realizaba una tarea rutinaria en el corral de los borregos. El señor Robert McGregor, un granjero respetado y padre amoroso, había encomendado a su hija Margaret la tarea de revisar el corral. Sin embargo, cuando Margaret no regresó después de un tiempo considerable, el señor McGregor comenzó a preocuparse. Lo que siguió fue una búsqueda angustiosa y desesperada que involucró a toda la comunidad local. El señor McGregor y sus vecinos recorrieron cada rincón de la granja y los campos circundantes, llamando en nombre de la niña en voz alta. Lo más desconcertante fue que escuchaban la voz fuerte y clara de Margaret en un punto específico del campo. Todo el mundo estaba parado en ese lugar, pero no había rastros de la niña. El padre y los voluntarios no pudieron verla en ningún lugar, y el sonido de su voz disminuía hasta que finalmente desapareció.